Muchos no saben que es su teléfono, pueden escribir con este tipo de letra O si les gusta otro, pues también pueden hacerlo con este tipo de letra O si prefieren otro, también pueden seleccionar este Inclusive tienen muchos acá que ustedes van a poder seleccionar para escribir Ya sea en alguna red social, algún comentario Es más, una vez que lo pruebes y sepas cómo tener esto Me dejas un comentario acá con tu tipo de letra favorito Lo que tienes que hacer es ir a tu navegador en Google Vas a buscar la palabra emprendedor imbatible Y acá te va a aparecer esta opción, cómo tener teclado bonito Lo vas a abrir y una vez que estés acá debajo Vas a encontrar un link para descargarte una aplicación Con la que vas a poder hacer eso, simplemente tocando acá E inclusive la vas a poder usar hasta para escribir por WhatsApp Coméntame y dale like si ya tú sabías esto Y no se te olvide de dejarme un comentario Para saber si ya lo lograste hacer O si todavía no lo has logrado hacer Coméntame porfa